Dios te bendiga. En este día estaremos hablando de la fornicación. Busca en tu Biblia, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Y dice así, la palabra se leen bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Huí de la fornicación, porque, bendito es el nombre del Señor, huí de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bendito es el nombre del Señor. Podemos ver que la Biblia nos manda a huir de la fornicación, ya que es un pecado grave que el mismo Dios lo estará juzgando. ¿Pero qué es la fornicación? Primero tenemos que saber qué es la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio. ¿Cómo así matrimonio? Si usted no está casado y se está acostando con la vecina, con el vecino, no sé, es fornicación. Usted está fornicando. Tiene que apartarse de la fornicación, porque así lo dice la Biblia. Entonces, también podemos ver, pero este ya es otro tema, el adulterio. El adulterio es la persona que está en casado, que ya está en casado, pero que tiene un amante. Ya eso es adulterio. Pero el tema de hoy es la fornicación. Dice que quien fornica contra su propio cuerpo peca, debemos de apartarnos de la fornicación. Son cosas que a Dios no le agrada, y si usted quiere agradarle a Dios, tiene que apartarse de eso. Vuelvo y les repito, la fornicación es tener relaciones sin haberse casado. Sin haberse casado. Hay personas que tienen 5 años, 20 años juntos, pero no están casados. Esas personas están en fornicación. Porque debe de, la Biblia dice que debemos de someternos a los gobernantes de la tierra. ¿Me entiende? Entonces, a usted los reconocen que usted está casado cuando usted pasa por la oficialía civil y se casa ya. Ahí es que usted está reconocido como que ya usted está casado. ¿Me entiende? Entonces, Dios le bendiga y Dios le guarde. Al que no está suscrito, suscríbase y active la campanita. Dios le bendiga.